¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? En el video les traigo un nuevo video para mi canal, disculpen el cabello largo, es que no me corto el cabello desde que inicié la cuarentena, no sé aún cuándo abran los negocios de corte de cabello, así que espero que cuando abran voy a ir corriendo urgente a hacerme un buen corte. Y pues chicos, muchas gracias, somos como ya 72, 73 suscriptores, muchas gracias por el apoyo, ya saben, dejen siempre sus likes, sus comentarios, yo estoy al tanto de cada uno de ellos, y pues pronto, como les dije en un video anterior, voy a hacer un sorteo de Fortnite, para todas las personas que juegan Fortnite voy a hacer el sorteo del pase de batalla, así que estén atentos, pronto, pronto, pronto voy a seguir anunciando y voy a dar los requisitos de que se necesita para participar en el sorteo. Y bueno, está nada más decirles que en la descripción les dejo el link de mis redes sociales, Instagram y Facebook para que puedan seguirme. No digo nada más y vamos con el gameplay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sólo los más amigas? ¿Qué? ¿Hay más amigas? ¿Qué? ¿Lo puedes empezar matándose? ¿Qué se ha parado hasta un fútbol ahí? ¿Qué tal lutazo? ¿Tú? 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 lo que Sí, mejor ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Cómo va a bajar tanta vida? ¡Un bolsito! Espérate que me cae el otro ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Voy a bajar los minis de igual Coger el cerro de acá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quedamos, quedan dos con vida nada más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!